Música Y lo dejo aquí Creí que íbamos a avanzar más hoy, pero no era chica Espera, te voy a sentar un segundito aquí Me cago en su puta madre Seguro que le haces la pelota a Skinner como es debido Voy a sentarme aquí, tío ¿En serio? Nos han dicho Ve a vigilar Me va bien Estupendo ¿Cómo es Skinner? Pramuel 1111 Un cabrón Comenta Ja, 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 ja Él y Sanks deberían tener un hijo Bueno, está preocupado por sus agentes desaparecidos Oye Si necesitas cualquier cosa, avísame, ¿de acuerdo? Gracias, tío ¿Y ese ordenador portátil? Es de Scully Está protegido con una clave ¿Quieres que llame al DDI a ver qué pueden hacer? Es que tiene una cara de sospechoso Es que esta gente no es buena gente Sí, sí, lo haré yo porque tiene una pinta de traidor No, lo haré yo Muy bien, de acuerdo Qué pinta más rara tiene este tío Sí, anda Venga, vamos a llamar nosotros Tío Gracias por llamar al policiaco deseado de visión sobre crímenes de computadoras Estamos en proceso de mejorar nuestro sistema de mensajes y telefónicos Lamentamos que no podemos contestar su llamada en este momento Por favor, llámenos otra vez mañana Gracias Yo creo que ese tío han traído Nada Pues venga, vámonos de aquí Supongo yo que ahora será de noche O macho se nos ha hecho de noche a nosotros Mientras estábamos dando vueltas Vámonos ¿Y esto? ¿Y por qué he dejado? ¡Hostia! Ah, digo que es mágico Ah, lo he cogido ¿Lo tengo en mi poder? No lo tengo en mi poder A ver, el ordenador está dentro, ¿no? Sí, sí, está dentro Y no podemos hacer nada Bueno, eso es como un avance en la historia Cramwell 1111 Comenta No, no te ha dejado cogerlo Necesito ayuda en este caso Está bien, déjeme que revise sus notas A mí me parece que está bastante completo Vale, venga Yo supongo que ahora si vamos al almacén Será de noche Pero antes de irme voy a intentar terminar todos los diálogos No puedo hablar con este Con este no se puede hablar Así que ahora sí Si vamos al almacén Será Será de noche Vámonos Vale Y lo vamos a dejar ahí Porque el mundo lo ha decadizado ahora mismo Uff Me cago en la cena Che, qué duro Leche Qué estricto Cramwell 1111 Comenta Ese está esperando Que te vayas Para robar el portátil Tiene cara de De venderlo En el mercadillo Macho Se ha gastado todo el presupuesto del almacén Este Vale, lo vamos a dejar aquí Vale Que está interesante Vale Vale Pues ya seguimos La próxima vez Vale Y joder Es que se ha puesto muy pesado Con el tema de De que tiene que ser Y he hablado tres veces Con mi amigo Con mi compañero Lo he intentado Lo habéis visto He ido a hablar Con Putin Y Putin Después de hablar con él ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Quién se lleva? Emocionante Bueno Para el próximo episodio La vemos Se han llevado a Cali ¿No? Va a encontrar Por lo interesante que estaba Santiago de Cali 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 Bueno Pues venga Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? ¡Nos vemos! Aquí, aquí Callao Callao Tengo que entrar No puedo Ahora Ahora ¿Se ve la matrícula? A ver Espérate ¿Le puedo hacer la foto? Yo creo que no puedo Espérate Con la visión nocturna A lo mejor No se ve No se ve Mierda Ya podemos hacer una foto Automanario Pero No se ve No se ve No se ve Puedo hacerle la foto Vamos a hacerle la foto Y así Gastamos fotos Dice Vaya mierda De visión nocturna Hombre, claro Ah, la visión nocturna Del FBI Vale ¿Vamos con la pistola? No, no Vale No puedo entrar Aquí A ver Hostia, aquí Espérate Vamos a ir con la linterna Un coche Este coche Este es mi coche, ¿no? Que no Este es mi coche No tengo niña Escondido A ver A ver No me entero De esto Aquí hay algo Porque hay nada Oye, de noche Esto es más bonito, ¿no? Vamos a entrar despacito Le han sacado A esto Bastante jugo Hay un barco aquí No, no No Por la noche ganas A ver si podemos Entrar por aquí ¿No se puede entrar? ¿Qué esperan Que haga yo aquí Entonces? Seguramente tengo que volver al coche Mira Ah, para abajo Este no puedo bajar No se puede bajar Deberíamos ir con la ninterna ¿No? Si es más guay Dice O por la otra puerta Es que por aquí no puedo No puedo No puedo Se ve que no encerra con llave Son delincuentes inteligentes Con estudios Aquí hay algo No hay nada A ver si hay algo por aquí Que se me ha perdido Ah, que está ahí Contra En la esquinilla ¡Eh! ¿Me han matado? Vigilo aquí Pero no tengo otra cosa que hacer aquí A ver Vamos a buscar El coche Por aquí no hay nada Tiene que haber algo por aquí Porque se ha ido Un vehículo se ha ido ¿No? O han entrado aquí O sea, algo Tengo que sacar Lo del FBI Las esposas Ganzúa ¿Ganzúa para qué? Está abierto Tiene que haber algo por aquí Seguro Que investiga A ver Aquí hay nada Nada A ver A ver El coche El coche Tiene que ser algo interesante ¿No? A la rueda No hay nada Debajo del coche Tampoco hay nada De camino Aquí tampoco veo yo Nada Aquí 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 Nothing 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 Hay un carteloide Que nada Vale Después Después Digo Denar A ver si en el coche hay algo Coche No hay nada Bueno Dice El candado está brillando El candado lo que le pasa Es que está abierto Es lo que te he comentado antes A ver si yo paso por aquí Pero es que me quedo muñeco O sea No puedo entrar Si Intrum Me mata Así que Lo que tendremos Es que Seguramente hay que entrar Por la otra puerta Espérate A lo mejor Puedo dispararle A la puerta ¿Qué hago? Ah La ganzúa Es verdad Espérate Si Esto No Ahora Ahora Podemos entrar ¿Dónde está? Hostia No se vi nada Pues como Entra con esto Me van a ver Hostia Si por el día Ya no se veía nada Imagínate ahora Ah Si La verdad Te da razón Te da razón Vale Tío Para que no es Si hago una foto Si hago una foto Ahora que están haciendo Se ha pirado contra No, no, no puedo, no puedo Me matan, estoy seguro de que me matan Son dos contra uno Mierda para cada uno Yo creo que me mata A ver si aquí hay alguien Macho que se ve una mierda Vale, pues A lo mejor ya se ha ido A ver si se han pirado ya No, aquí viene Vámonos Mi querida aquí ya Joder, por donde se sale Por aquí, ¿no? Ahí Por aquí abajo tendría que haber algo Pero esta es la sangre, ¿no? Esta es la sangre Yo no creo que tuviese que sacar la pipa Esto sigue igual Esto no va a hacer nada Me mata Se ha pirado, ¿no? Espera, te vamos a investigar No, no se puede bajar Pues vamos a la oficina Ahora sí me podré ir A ver, aquí hay algo Se habrán dejado Algo por aquí No, por aquí no se han dejado nada Las guayas del coche Y aquí no hay nada, ¿no? Ni arriba ¿Arriba sí? No, esto es para el coche Ahora vamos a coger el coche Ahora sí, ahora sí Me ha avanzado Me ha avanzado Vamos a ver nuestro colega Bueno, antes A ver si Hay que hacer algo aquí A ver A ver, matrícula Yo no Yo creo que no hemos Copiado nada Pero bueno Fox, Valder Ah, vale Este es el coche de alquiler Vale, tenemos más matrícula No, solamente esa Y es de Fox, Valder Fox, Valder ¿Es un ciudadano? Vamos allá Ah, claro El coche, sí Vale, no No hay nada Foto Yo no le he hecho una foto Al coche Nada Agua Vámonos De aquí A ver Avisa a todas las estaciones Oye Mi compañero no Ha hecho la alerta Vale Vamos a salir Voy a llamar a los de informática Creo que tampoco Tienen Nada Sí Vamos a llamar a los de informática ¿No puedo llamar? Pequena Maldita perra No, la niña no Está divorciado A ver, ¿qué hay aquí? Joder Joder Tío, bien instalado ¿Eh? Nada Fuera Vámonos Ya con los pegas Voy a preguntarle a este Que seguro A ver Este que sabe Este se ha pirado ya ¿No? A ver Tiene algo por aquí De nada ¿No? Dice Mira Si te ha Guindado Yo creo que sí Pero antes Podría llamar A lo de los servicios De delitos informáticos Vamos a llamar Antes no he probado ¿No? Creo que no he probado Gracias por llamar Al policía Por desviado De visión Sobre crímenes De computadora Estamos en proceso De mejorar Nuestro sistema De mensajes Y telefónico Lamentamos Que no podemos O en noche Y gentuza Hombre Pero tienen diferencia horaria Bastante A lo mejor Allí es todavía De día A ver si me han pillado Está ahí No me la ha quitado No hay ni una nota Ni un nada Bueno pues nada Esto parece que es como El armario del avance Cuando juntes Varias cosas Hostia Ustedes ha ido a dormir Pues venga Vámonos a nosotros A dormir Que ya está bien Nos ha ido Ya a otro mundo Somos los más pringados Del mundo Bueno Vámonos a dormir Wilmore Hold here For here Vámonos A casa ya A descansar Hay apartamento Vámonos ya a dormir Pero yo creo que ya está bien Un whisky Hombre Un whisky O una botella Lo que haga falta A ver Un segundillo Ha cambiado algo aquí La del número 13 Es de adorno Macho Apaga las puñetas Las luces Me está dando un coraje Vámonos para la cama Venga En el ordenador No pintamos ya nada Macho De verdad Como no apaga las luces La próxima vez Bueno Me ha echado un meo Antes A ver Puedo echar un meo Pobrecillo este hombre Lleva Hostia Que sustituido el otro día No me esperaba El careto este Voy a ver Vámonos Ahí al dormitorio Es el cuadro más bonito Precioso Lo más bonito Que he visto en mi vida A dormir ¿No? Pues... Vale Ya de día Estupendo Ha sido una cosa estupenda A ver Vamos a ponerle un traje ¿No? El primero que pillamos Ese mismo Para que nos vamos A limpiar los dientes ¿Por dónde se sale? Este hombre no desayuna Ni nada No deberíamos desayunar Esas cosas Hubiesen estado bien ¿No? El meter Como una voz En off O algo ¿No? Un soliloquio Que este hombre Dijera cosas ¿No? Como Hostia Tengo un poco de hambre Vamos a comer algo Ya sé que son tontaria Pero Joder Le daría un poco más De personalidad Este hombre A un soldado Es bien ¿No? Vámonos ¿Por qué no puedo Mirar A mi compañero Que está en el suelo ¿Qué te pasa, bonita? Espérate A Ed Se lo han cargado Ah, no Que se ha quedado Se ha quedado ahí Muñeco ¿Has tomado La matrícula De ese autobús ¿Estás bien? Sí Uh, está un cuantito Sí Viviré Al menos hasta que Sanks Me eche el cuante Será mejor que compruebes Si falta Uh, este Este es un Este lo fingí ¿Ustedes había ahí agua? Yo quiero beber agua La realidad Quiero beber agua Venga Vamos a ver Si se han llevado El ordenador Que tiene una pinta A ver Se han llevado El ordenador De Scali No está Es tu teléfono Con Barta A mi teléfono Vamos Corre A la vuelta Macho es que aquí El pet pet Zari Hasta que yo llegue ahí ¿Es usted ¿Es usted el agente Wilmore? Sí Soy el agente Pendrell Del laboratorio Criminológico De Washington He terminado El análisis preliminar De la muestra De sangre Que me dio Verá Tengo malas noticias La sangre Parece pertenecer al agente Scali Dios ¿Está seguro? Lo confirmaré cuando realice análisis más detallados Pero yo aseguraría que es la sangre de Scali Por lo menos sabemos que ha sido herida ¿Había mucha sangre en el lugar? Sí, bastante cantidad Confiamos en que no sea tan grave como parece Sí, de acuerdo Gracias por la llamada De nada Si hay algún cambio le avisaré Claro, sin problema Agente Wilmore ¿Sí? Manténgame informado De acuerdo Gracias Más buenas noticias El pescador al que interrogaste ayer Acaban de coserle a balacos Joder, ¿cómo está el tema? Bueno ¿Qué te ha pasado? Venía a ponerme al corriente de tus casos Cuando alguien me atacó ¿Por qué se llevaría el ordenador portátil de Scali? ¿Por qué se llevó solo el ordenador portátil de Scali? No tengo ni idea Shang se pondrá furioso Y no digamos Skinner Estoy deseando ver la cara que pone Skinner Desaparecen ellos Perdemos los archivos confidenciales de su agente favorita No sé en qué andarás metido Pero alguien le ha echado mucho valor Para entrar a robar un objeto de una oficina del FBI ¿Cómo sabías lo de Wong? ¿Qué? ¿Cómo sabías que ayer fui a ver a Wong? Este está, este está Me lo dijiste tú Mentira He sido yo quien ha recibido el golpe Eso es mentira Mentiroso Nosotros no lo hemos contado ¿Viste al agresor? No La persona que lo hizo fue muy cauta Te hablé de Wong Lo olvidé, creo Te hablé de Wong Pues no lo recuerdo Ya está Ya hemos terminado Qué gata más Hostia, se ha mirado Se le acaba de bromear, tío Bueno Dice También Te digo que la oficina FBI de seguridad Van justito En una puerta Con un candadito del chino Con un candadito del chino Vale ¿Puedo averiguar algo desde aquí? No puedo hacer nada ¿No? A ver, correo A ver El departamento de contabilidad general Ha descubierto que utiliza Un dispositivo de comunicación oficial Para realizar una llamada Telefonia Personal Telefónica será Desde su próxima De su próxima nómina Se le descontará automáticamente Hostia, qué cabrones No En caso de que considere Que está Que esta orden de retención De pago Está basada En un error Contacte con El DCG Inmediatamente Bueno, bueno Pues hay que Pero bueno Porque he hecha He hecho unas cuantas llamadas Y además Que era cosa del trabajo Qué cabrón Son Son Personas Vale No tengo nada Que buscar Y a lo mejor Hay un correo Habla con el jefe Habla con el jefe Habla con esta cosa fatal Pero que yo no llamaba a nadie Hombre 25 centavos Pero hay justo Aunque fueran 2000 dólares Pipas A Maldir Le gusta comer pipas A la ex La llamaste Sí, es verdad Llamé a la mujer Pero que gente Pero que gente No sabe A ver Y este que está Haciendo el mongolo Aquí Vamos a hablar Con el jefe Hostia El jefe No ha llegado Pero el jefe No ha llegado No hay nadie No hay nadie Vale Pues ya no me queda Nada más Que hacer aquí A no ser Que tenga que llamar ¿Qué coño sabes? Pero si es que En la oficina No trabaja Ni dios A ver Si es que Tengo que llamar a alguien Tengo que llamar a alguien Antes de irnos A ver si Te lo hace algo No hay nada ¿O no? Venga Pues yo que sé Vámonos A ver Y a dónde voy Vamos a hablar Con el Colega Hola Caracola ¿Esa es tu forma De trabajar? ¿La palabra Almuerzo No significa Nada para ti? Veo que estás De mal humor ¿Qué quieres? ¿Sabes algo De Gloria? Gloria ¿Qué nada? No Sigue en casa De su madre Paso ¿Tienes algo interesante? Sí El robo De una obra de arte Un tema complicado Muy confidencial Y leías el cómic Para documentarte ¿Cuándo vas a pagarme el dólar? ¿Sabías que me crié En Cleveland? ¿En Cleveland? ¿De veras? Sí, Wilmore Y cuando era niño Lo consideraba un infierno ¿Tienes idea del frío Que hace en Cleveland? Frío Mucho frío Hace mucho frío En Cleveland Pero no el suficiente Esas son más tontas Bueno Antes de que no Al gilipo De mamá ¿Por dónde se sale? Contra Vámonos Pues ¿Qué hago? Vuelvo otra vez Al almacén Madre mía Que estoy harto De ir al almacén Vale Ahí no Al apartamento tampoco Ahí tendré que volver Ahí Usted Está aquí Ah, claro Estaba de balazos Claro, es verdad Bueno, de Lo siento, señor Ha habido un crimen No puede pasar Madre mía Este policía No está preparado para nada ¿Eh? No para nada Pero La placa Espérate La placa Idiota Para idiota La vacanosa Mi enhorabuena, viejo No sé qué estarías haciendo Pero acabas de atraer La atención del gobierno federal Qué suerte la tuya Aquí le habla Va A ver que por aquí Ojeta Vamos a echarle ojeta a eso Vale Vamos a coger pruebas ¿No? Prueba 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 La policía Acaba de llegar De Jalisco Es que era la más barata Para el juego No puedo hacer nada Con eso A ver Vamos a echar un vistazo A este Le pegamos un puñetazo A la chiquita Revive No puedo utilizar No puedo utilizar Esto No puedo coger Prueba De aquí A ver A ver A ver No No, no quiero ¿Estás seguro? No, no quiero No quiere A ver El otro A lo mejor Así que quiere Toma Para ti No, no quiero Tampoco quiere Pero porque Quieren un poquito Bueno Pues nada Si no queréis No queréis Espérate No, supongo yo Que ahí hay algo ¿No? Esto Esto sigue para la prueba Espérate Vamos a coger No puedo coger Una prueba De esto No entiendo Bueno, pues Vamos a investigar Un poco más ¿Quién ahí está? Moza Espérate Que está Está Esta moza Tiene una ¡Hostia! Lo siento Estaré con usted En un momento Perdona, perdona No, no quiero Una con usted Perdone Perdona usted Que me ha sorprendido Joder Vaya careta La leche La leche que Jesús tomaba No, no Vámonos Vámonos Antes de que nos diga algo Único Que no quiero saber nada de ella ¿Qué te pasa? Quiero Tienes hambre Creo que mi gato tiene hambre Mi gato No, no Sí ¿Quién te ha quitado la comida? Quiero Tú ¿Qué leche hago aquí? Pero te veo hablar con él Y esta forma También está Un segundo Quiero A ver Chate a comer Madre mía Otra vez Tengo que investigar esto Yo ya estoy cansado De investigar esto Mi palanquita Es que tengo que buscar pruebas Otra vez aquí Yo no quiero buscar más pruebas Y hasta ya de buscar pruebas aquí Pero es que esto yo ya lo he revisado De arriba abajo aquí Y no hay nada Dice Joder Nivelazo Sellan la puerta Y dejan que está abierta Porque no Que tú no sabes de nada de policía Tú que sabrás A boca tú Tú no entiendes De corruptelas Las corruptelas son así Quédate Quiro Quédate Chiquito Vamos a ver si avanzamos un poco más la historia Este dicho Lo han conseguido a balazos Y no me dejan bajar en el muelle No me han dicho dónde lo han matado A ver si hay por aquí alguna zona Que yo se me haya escapado Pero yo creo que por aquí no hay nada Y qué rendimiento lo han sacado de este escenario Casi el primer disco no lo hemos comido En el almacén este de mierda Y aquí no va a cambiar nada Aquí hay algo No hay nada Y aquí hay algo No hay nada Aquí tampoco hay nada Y recuerda dónde estaban trasteando Los malos Sí Al lado de Aquí Espérate Vamos para allá No voy a subir arriba Es que arriba no hay nada De hecho Lo exploramos Cuando se fueron Lo exploramos Por aquí Estaban por aquí Pero por aquí No podemos mirar Espérate Yo no puedo avanzar al fondo Ahí Ahí ¿Dónde están los barriglas? Espérate Ahí No hay nada Es que no hay nada Pero ya lo miramos O sea Por aquí no hay nada No tendría que haber motivos Para ver nada Estaban por aquí Está la sangre De Scali Madre Scali Lali Lo que me encanta Hostia Canto de puta Cantú 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 Canto de la hostia Barde Y Ascalit Lali Lole 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 No se besan No se besan Nunca Porque no se quieren besan Pues no está Vale Vámonos de aquí Aquí no hay nada Vamos a revisar Vamos a revisar esta zona Pero es que esta zona Ya la hemos rebuscado Y es cierto De mirar aquí Yo quiero que me Me den más chicha Coño Que este sitio Vamos a pegarle un susto a esta gente Ay no podemos abrir La han bloqueado Pues nada Vámonos Malda Ahí hay algo No Vámonos Vámonos Aquí está Estos que se han llevado Como unas cajas llenas de algo Pero Yo no he visto nada Sí Pues como no tengas que hablar Con los polis O sacar las pruebas al chino Probablemente al chino Que Encontrar alguna prueba Pero bueno Vámonos Yo Yo de verdad La bodega esta Le estoy pillando un odio A ver A ver Esto que Hay algo ahí Venga Para dentro Venga Lo puedo hablarle ¿Puedo ir por aquí? No No puedo Bajar abajo Ya no me dejan Con esto Ya no puedo hablar Creo A ver Sí puedo Sí puedo Ah mira Que sí que puedo hablar ¿Sabe lo que ha pasado? No Tú Ola ¿Y cuál fue el móvil? El robo parece ser Pregúntele hasta Dorian Es su caso ¿Puede darme una copia? Claro ¿Cómo se llama? Craig Wilmore Del FBI De acuerdo Tardaré un par de días Ah Que presumía Samo ¿Qué tenemos? Bueno Agente Wilmore Sin descartar Posteriores revelaciones Está claro Alguien le pegó Un tiro en la nuca Qué capuchoso Son un poco capullos ¿Por qué le hablas Siete hombres? Trabajamos juntos En un secuestro El año pasado ¿Recuerda? Perdón No se preocupe Éramos un gran equipo Segundo Segundo ¿Qué coño es? Presión ¿Qué mierda es? Reform information Esto confirma Que 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 he renovado Una suscripción Por 500 dólares Yo no entiendo Estas correas de phishing Son mejores Aquí ahora se produjo El fallecimiento ¿Sabe la hora de su muerde? Bueno Es muy probable Que lleve muerto Unas 6 horas De modo Que debieron matarle Esta madrugada ¿De qué calibre Es el arma Utilizada? ¿El calibre del arma? Grande Del 45 tal vez Puede que fuera una 357 La bala La bala entró por el hueso Mastoideo Es una masa ósea Esponjosa Detrás de la oreja Se astilla muy fácilmente De manera que produce Grandes lesiones internas Muchos fragmentos de hueso Llegan hasta el cerebro Fue donde Oswald Le disparó a John Kennedy ¿Comparte la teoría De un francotirador solitario? No Los extraterrestres Mataron a Kennedy Con macho Ustedes ni puta idea ¿Señales de fortajeo? No Le cogió por sorpresa O conocía a su asesino La bala mágica Que ya como era La bala aquella Que entraba y salía Supongo que no habría testigos No creo Pero será mejor Que le pregunte A la detective A esta Dorian Los vorenses No solemos tener ocasión De interrogar A posibles testigos Joder Qué capucho Hostia Vale Ya está ¿No? Lo hemos preguntado todo ¿No? Sí Venga Vámonos Vamos Venga Hermosa Perdone ¿En qué puedo ayudarle? Hermosa Caramba Hermosa Así difumirá A la más hermosa Agente especial Craig Wilmore FBI FBI ¿Qué interés tiene En este caso? Investigo la desaparición De dos agentes ¿Y cuál es su relación Con este hombre? Sí, sí Mi investigación Me trajo hasta este almacén Donde hallé señales De violencia Incluyendo sangre De uno de los agentes Me encontré con Wong Y le hice algunas preguntas Sobre el almacén Wong me mintió Ahora está muerto No sé cuál es la relación Pero estoy seguro De que existe alguna Estoy de acuerdo Interesante Este caso ha pasado De rutinario A ser divertido Gracias Cuando quiera Bien ¿Qué he averiguado? El práctico Encontró el cadáver Le dispararon En la nuca Con un arma De gran calibre No hubo testigos Ni señales de forcefeo ¿Es todo? De momento ¿Y dónde está el práctico? Tomando café ¿Le ha interrogado? No Es lo siguiente De mi lista Después de registrar El barco Madre mía De verdad Van a juntar A este con esta ¿Por qué no? Porque es como una venganza ¿Alguna idea del móvil? El robo seguramente ¿Qué le robaron? Todavía no lo sé Con exactitud Iba a subir a bordo El robo es improbable Ese hombre no parecía Tener demasiado Puede que sea cierto Pero le asombrarían Las razones Por las que matan Algunos Quizá Tuviera llena La caja fuerte O probablemente Fuese por ser Confidente de los federales No tiene gracia Lo que ha dicho Bueno Wong se codeaba Con personas Que eran poco recomendables Tía fea Y saborea De mierda Con mala leche Qué cara Empoderada totalmente ¿Han tenido problemas En esta zona? No Todo está muy tranquilo En los muñes Qué lástima Sí Sería estupendo Poder atribuir Este crimen A un grupo mafioso Creo que es el momento De abordar el agripa ¿Quieres acompañarme? Dime una cosa ¿Y las capturas? ¿Qué? Las capturas ¿Dónde las guardaba? No hay cámaras frigoríficas Ni siquiera hay cajas Para el hielo ¿Dónde guardaba el pescado? Y por lo que veo Los depósitos de gasolina Son bastante voluminosos Son bastante voluminosos No hay nada Por aquí ¿No? ¿Eso qué? ¿Con? ¿La mierda de pollo? ¿Qué mierda es? No sé ¿Qué mierda? Estupendo Joder Qué cosa más asquerosa Los chinos Comen cualquier cosa ¿No? ¿O qué? O a una costumbre Norteamericana ¿Qué mierda? Tarcan Muy bien Esa es una pista Se lo cae eso Que coño es Esto Es algo Lo voy rezando Un segundo ¿Había algo? No, no hay nada Muy bien Que palizón le está dando el Madrid Al Elche Con pastillas Con pastillas Por aquí ya no hay nada Así que Virula ¿Sabías que últimamente escasea la pesca en esta zona? No ¿Dónde has oído eso? Wong me lo dijo ayer Oh, vaya, una fuente de confianza De verdad son unos capullos flipas ¿Qué es el Taracán? ¿Qué? El Taracán ¿Qué es? No lo sé, ¿por qué? Encontré un impermeable con ese nombre en la etiqueta Supongo que será el nombre del barco No, no, no No, no, este barco se llama Gripa Bien Eso añade un misterio más a tu lista, ¿no? Capulla No, diré la verdad Lo que siento A una capulla ¿Qué es el Taracán? Como acabo de decir ¿Qué? El Taracán El Taracán ¿Qué es? No lo sé, ¿por qué? Encontré un impermeable con ese nombre en la etiqueta Supongo que será el nombre del barco No, 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 este barco se llama Gripa Bien Eso añade un misterio más a tu lista, ¿no? Ya hemos preguntado todo, ¿no? No, este ¿Cuál es tu teoría sobre la carga? Pienso que el señor Wong no era lo que parecía Y que este barco no se utilizaba para pescar Lo cual le da un giro muy interesante a su muerte Pues ya está, ¿no? Muy bien Va, yo recuerdo que esquinas, cuando las dábamos con la linterna, decía cosas ¿Qué diablos te pasa? Bueno, la cara es muy fea Quería probar a base Bueno, pues yo creo que con esta ya hemos terminado el diálogo Ya ni más la cazada con esta, vámonos Y por aquí El barco A ver si arriba hay algo y yo no me he dado cuenta Ay, mira que hay algo La radio Está examinado Vale, esta parte está examinada El centro también Para eso Aquí tenemos esto A ver si hay algo por aquí que se me haya escapado Tía, es que claro, fíjate tú Como, como, había algo ahí, espérate ¿Eso qué es? Que me ha costado, ¿eh? Pastillitas Ah, coño Ejecito 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 A ver, hay algo más ¿Pero por aquí? ¿Pero por qué no ha cogido pruebas o algo? Supongo yo que ahora podemos preguntarle A la señorita A la señorita Rottermeyer Pero no cierre el armario Desgraciado Que tengo que volver a abrir ¿Vas con él? ¿Vas con él? Vale, a ver ¿Esto qué es? ¿Hay algo por aquí? Pues ahí Madre mía que tiene, tiene pastillita Se lo tiene que pasar bien A lo mejor se lo pasaba bien solo Vamos a preguntar Dos fallar ¿A la señora dos fallar? No, yo creo que vamos a hablar con... El piloto olímpico A ver, pastillita Hostia ¿Qué diablos te pasa? Que eres muy fea y me aburro No, me da con eso Más feo soy yo Venga, ah... Hablamos de sexo De sex ¿Sabías que el señor Wong tomaba analgésicos robados? ¿De qué diablos estás hablando? Encontré las cajas sin etiqueta en su camarote Es evidente que proceden del robo a un almacén al por mayor Muy interesante Eso añade un ligero matiz sórdido al asunto, ¿no crees? Y bien ¿Crees que el móvil de su asesinato fue el robo? Esperemos los resultados de la autopsia De acuerdo Ya he terminado Voy a llevar al señor Wong a dar un paseo gratis Dígale a Truitt que me telefoné cuando termine De acuerdo Hay poco trabajo esta mañana, no creo que tardemos mucho Gracias Eso no es más capucho, eh El hombre fuera como fuera está muerto, eh Pobrecillo, poco respeto El práctico ya ha regresado ¿Coño? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un personaje de Netflix? Hola Si me hubiera dicho que eran dos habría traído otra taza de café No importa, el agente Wilmore está intentando dejar el café Podría haberle traído descafainado Muy bien ¿Esto qué es? ¿Qué te va a hacer? A ver Pero me han dejado solo Vamos a bajar de aquí, ¿no? O sea, me han dejado mirando para acá ¿Sería porque ahora puedo mirar bien las cosas? No, no Yo no quiero mirar mal el barco este Yo me quiero ir Yo creo que ya está bien, ¿no? Tu barco asqueroso Con plátano y rena muerta Tenía cola para... Hola, viejo Hijo de mar, ya te llamamos ¿Cuánto hace que conoce a Wong? Hace años Atracó aquí por primera vez en el 94, a principios del 94 ¿Observó usted anoche algo fuera de lo común? Nada en absoluto, todo estuvo tranquilo Bueno, macho, estamos atentos, ¿eh? ¿El señor Wong tenía enemigos? No creo Yo diría que no, pero... En estos tiempos, nunca se sabe ¿Sabía si el señor Wong tenía problemas económicos? No, que yo sepa Pagaba puntualmente las tasas del puerto Aunque todo el mundo atraviesa momentos difíciles Y me imagino que él también Hubo el sindicato este Venga, vamos a preguntarle por impermeable ¿Qué es el Taracán? Un barco de pesca de altura se incendió en alta mar hace dos meses ¿En serio? ¿Por qué tendría Wong un impermeable del Taracán en su camarote? Pues no lo sé Qué fea No creo que conociera a esos tipos Eran rusos Los recogería de la basura después del incendio Recuerdo el suceso, murieron todos los tripulantes, ¿no es así? Sí, sí Está atracado en uno de los muelles, ¿quieren verlo? Sí Coño No Porque se acaba ahí la historia ¿Cómo almacenan sus capturas estos barcos? Suelen tener toda una especie de pozo en donde circula el agua constantemente sobre los peces Los barcos de mayor eslora tienen cámaras frigoríficas ¿El barco de Wong no tenía ninguna de las dos cosas? Bueno, supongo que no tendría dinero para instalar algo así Hay que hacerlo en el dique seco, pero es muy extraño, la verdad, no sé por qué Ni putería de nada ¿Desde cuándo escasea la pesca en esta zona? Hace ya tiempo Pescar en exceso fue la causa de la escasez, pero ha empeorado en los últimos meses Los barcos pequeños se han quedado sin trabajo, Wong era el único que estaba aguantando Hasta ahora Vale ¿De quién es este almacén? Es de una empresa llamada Majestic Shipping Comercia con Oriente ¿Sabe el número de teléfono? Bueno, depende del teléfono que quiera, tienen oficinas en Hong Kong, Chechenia... ¿Qué teléfono quieren? El de la oficina principal No, no, esta gente no funciona así Pero no se preocupe, le daré la información que tengo Envíemela por fax ¿Por qué no nos acercamos a ver el Taracán? Claro, sí, no está lejos de aquí, vamos Sí Vale, venga, vamos al Taracán Vamos al Taracán Taracán, 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 Taracán pero lo pensamos más peor para cantar la gama, no me importa, a la abeja mirola y danas, danas, muchas danas, y la dana se conserva muy bien, tampoco recauchota, pero se conserva muy bien, ¿dónde fue? ¿en qué serie la vi? era de época, creo que eran los Tudor, no me acuerdo yo qué serie era, y digo, oye, se conserva muy bien, la moza, está hecha una mozita, a ver, Taracán, Taracán, ahí abajo, hombre, trae una nueva localización, porque siempre pedí a los rayos magos, por favor, traeme una nueva localización, de la Star Wars, de la Star Wars, pero cuando llegaron la tripulación había muerto en el incendio, ¿cuántos hombres iban a bordo? nueve, aunque solo se recuperaron cuatro cadáveres, los otros se perdieron en el mar, ¿cuál fue la causa del incendio? sin determinar, no tienen idea, mira eso, el incendio solo afectó al exterior del casco, la cabina y el interior están intactos, ¿a dónde quieres llegar con eso? la tripulación pereció en un incendio que solo afectó al casco, y por otra parte, ¿por qué el incendio solo afectó al casco? la fe ya lo tiene todo, ¿eh? usted besó los detectives les importa que me vaya, tengo que hacer un montón de papelero, tío perlaco, claro, a comer camba, ¿no? como era del sindicato no puede irse le llamaré si necesito algo no hay de que se te nota un montón de comisiones parece que nos hemos quedado solos hostia satana aparta no tengo no tengo una cruz no tengo una cruz para va de retro bueno intentaremos tirarle a la cabeza sacamos la pistola si se nos acerca sacamos la pistola cuidado que viene que viene no nosotros sacamos la pistolita antes de subir vamos a echar un vistazo en otros barcos y mangas cosas y es verdad que voy a grabar o se llamaba la sirvienta enamorado vamos a ir paso por paso que no se nos escape nada como no ha pasado antes no puedo explorar esta parte y una gaviota y esto tiene pinta de que vamos a tener que explorar mucho tiene pinta de eso ya podemos ir al fondo a la derecha vamos a que a la derecha tirarán más ojo que cual y creo ya sabéis la frase típica con musiquita yo tengo que bajar más score no por favor julieta julieta madre mía esto me voy a tirar siete años explorando esto es a ver vamos a coger que cogemos la linterna si no hay algo ahí no no y esto pues subí arriba no por aquí no por aquí sí y por aquí en el suelo no hay nada mira mira ¡Gracias! ¡Hombre! Lo que me gusta a mí darle a las ruedas sin saber lo que va a pasar no se puede, ¿no? Bueno No parece que haya muchos por investigar por aquí por aquí ahí y esta es para atrás, ¿no? vale vamos para acá ¡Ah! ¡Jod macho! ¿A donde voy? para volver atrás ¿Qué? Vale, vamos a seguir Macho, esto me recuerda al Vindicator Pues macho, esto es más complicado De explorar Esto es para volver atrás, ¿no? Pero Vale Y ahí no hay nada, ¿no? De aquí venimos nosotros, ¿no? Ah, no, de aquí vengo yo Y abajo no podemos A ver, que hay una puerta, ¿no? No, no hay ninguna puerta, ¿vale? Gracias Claro, yo vengo aquí Y ya ni salida, creo Aquí ni salida Bueno, esto te he investigado Más o menos por encima Ah, esperamos no tener que volver mucho Venga, vámonos hacia atrás Ahora, este tipo de juego es para estar relajadito y tranquilito El que fume con su cigarrito Con su cervecita Y este pasillo Hemos ido por aquí Vamos a ir por el pasillo Tiene sentido Nada Nada Tiene sentido Que no se vuelva luego a casa Ahora, a ver Pero, ¿por dónde voy? Por aquí vengo yo, ¿no? Yo creo que vengo... Ah, no Muy bien, muy bien ¿Qué has encontrado? Si tú tocas todas las porquerías que puedas O sea, ¿qué es? Una piedra del riñón ¿Dónde está terrestre? Macho, ¿pero qué tocas? ¿Eso qué es? ¿Un melón? Métetelo en la boca A ver qué pasa En serio Este hombre es tonto Macho, no tocas eso Para saber quién ha tocado ahí No se lava las manos ni nada Vale, lo tenemos en el inventario O algo Hay inventario aquí Lo hemos agarrado Se ve que sí Que lo hemos cogido Venga, pues vámonos Yo creo que tenemos que bajar por esto Y ahora nos va a pasar algo Voy a grabar Yo sospecho que nos van a atacar Mi intuición femenina me dice eso O sea, esto tampoco lo he investigado Vamos a sacar la linternita ¿Tú qué has? Ah, mira, sí Está en lo de las pruebas Tengo inventario Pero el inventario Pero el inventario Es de esa manera Un poco Oye, pues me están entrando ganas de jugar Después al Drácula Al primero Al Drácula Un... ¿Cómo era? Un... Siempre me quedaron ganas de jugar Este tipo de juegos Pasa que eran juegos que me ponen muy de los nervios Me he atacado Sí, ahora mismo estoy Han ganas de mordar a alguien Pero no ha salido bien A ver, yo quiero irme de aquí ¿Ves? ¿Ves? Vámonos de aquí Por favor ¿Es por aquí? Sí, es por aquí Es por aquí Arriba Oye, quizás sí salió ¿No? ¿Dónde estoy? Estoy en otra parte del barco ¿No? Y el sonido No sé tan agradable ¿Dónde estoy? Menos más que no nos obligan a A explorar bien el barco ¿Eh? ¿Qué le he hecho esto? Y la otra ¿Dónde le he hecho esto? ¿Lo leo? Pone Ruhlhofen Ruhlhofen Hacemos Bebemos mosca Ah, vale Un momento, un momento Que hay un botón de triángulo Pero eso es para irme de aquí Es que no me lo traducen ¿En serio? No, lo otro Ah, nos lo hemos quedado Entonces, que lo lea Vale, pues eso Que es una prueba Ahí, ¿podemos verlo? No puedo verlo Pues nada El libro me lo quedo yo ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Uh, whisky Lo que le gusta a Wilmore Caja fuerte ¿Otra cosa? No sé, ¿no? Acá es la lista de la compra, ¿no? Estupendo Son los kilos de De cacao que llevan los amigos Oye ¿Y Dana dónde está? ¿Dónde está mi Dana? Que mi gata se llama Dana Es verdad No, no No la había relacionado Ah, con B Desde luego La poli hizo una investigación Hombre Hola, la policía Está Corruta La policía Corruta Son así Son así Abajo No, yo me quiero ir A ver, ¿puedo subir? No No, vamos a salir Por ciaos Quiero salir a los dos del día A ver Hay algo por aquí Yo no sé a dónde voy Pero bueno Y si ponerme en marcha el barco Y nos vamos Tan quemado no estará, ¿no? Tan mal no estará Vale Tengo una ganada De salir del barco este ¡Coño! ¡Hostia! ¡Avisa! ¡Coño! ¡A ruido cuando andes! ¡Joder! ¡Pira la tía! ¡Qué horrible persona! ¡Avisa cuando encuentres algo! Y ahí tomándose un cafelito Vale Ya, pedorra ¿Es esto que nos ha dado? Con las buenas personas que somos nosotros A ver, espérate Vamos a sacar lo de las pruebas Es automático Lo de las pruebas automático Parece que han estado buscando huellas Oh, sí, es cierto Probablemente cuando se investigó el incendio ¿Eh? Sí que es extraño Parece que hay huellas recientes Encima de las antiguas Alguien puso la mano encima Después de recoger las huellas Sí, tú O eran unos polis muy torpes O alguien más ha estado aquí Bien Investiguemos las huellas Sí, pues Te he encontrado un huevo Las polis no 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 han encontrado un huevo De acuerdo No estoy teniendo mucha suerte con esto Hombre Eso la hace atractiva Es vulnerable Bueno, vale Ya no es una fe indestructible Las feas son entrañables Los feas somos así Nosotros somos entrañables Cuando nos abrimos un poco Pues puede ser que nuestra fealdad Se derribe Bueno Soy fea Pero no soy indestructible La fe eso te hace atractivo Pues nada fea Yo te puedo dar una oportunidad Estás en forma Eso sí es importante Pero no me vuelvas a asustar Avísame A ruido Mueve a cacharro Para que yo sepa que está ahí La primera investigación No fue muy concienzuda Debemos estudiar todo este asunto a fondo Eso se ha insinuado Uy, Wilmore Me parece que esta noche Aunque era el que era Va a tener fiesta Y esta se ve que Entrena Esta entrena Dice La sabemos O el muro Y ahora es suerte Porque Ya sabes La suerte de la fea La guapa la desea Vale Yo ya no sé Dónde buscar más a fondo A ver Es quítate De hecho A ver Es que es lo que hay debajo Que no Que no A ver Es que estoy mal Sí Pero que Que no Que no Esa es mi intención No sé No sé Es mi intención Pero que A ver Tendré que buscar una bolsa Con Hacer una agujera O algo Se la pongo en la cabeza Y ya está Yo tenía un amigo Que me caía muy mal Bueno Me caía como el culo Que era O sea En serio Era machista Pero O sea Pero es que Era la re hostia No es que fuera Mi mejor amigo Pero bueno A mi me hacía gracia Porque es que Era un pasote Y solía decirlo De la gamba Tenía que tener Cuerpo de gamba La cabeza Se la quita Y el cuerpo Lo chupa Pues A lo mejor Está así Oye Yo tampoco Me puedo quejar De ocio que soy Pero Coño No te tires Hombre Tampoco es eso No hace falta Que te sacrifices Por el equipo Wilmore Si no quieres No quieres Ya está No pasa nada Si tú no Nada sea Sexo No pasa nada No estaba obligado Macho yo ya estoy A todo Andar por el barco ¿Qué quieres Te que busque? Voy a hablar con ella Y a ver Si la puedo interrogar Con las cosas guay Que he encontrado A ver Cuidado Que no te asustes Que está ahí No te asustes La puede enseñar Las cosas Que ha encontrado Pues no sé Vamos a probar Presiento que hemos olvidado algo Pero espérate Espérate Voy a hablar con ella Es que no puedo hablar con ella Espérate A lo mejor Porque tengo Ahora Mira esta Huevo No tengo ni idea Trátalo con cuidado Tranquila Parece un artefacto explosivo Es posible Pesa bastante Avisemos a los artificieros No exageremos ¿Vale? ¿Qué demonios estás haciendo? Deberías tomarte solo un café al día Está vacío Es que es una amenaza Para ella No lo sé Es un falo Pero soy de un técnico de laboratorio Al que le encantará A Valso Tenemos que llevar Ahora registro El nómina El nómina Qué interesante Escritura cirílica En Seattle Tenemos un equipo Investigando una red de contrabando Que llega de la antigua Unión Soviética Tienen un traductor Puedo pedirles que lo traduzcan De acuerdo De acuerdo Vaya Ha resultado fácil Estaba convencida De que ibas a poner pegad Han creado rollos No, si Seattle dispone de recursos Debemos aprovecharlos Fue una actitud muy encomiable Hay rollitos Están poniendo las semillitas Esto es mucho mejor Que el guion De los anillos de poder Están mucho mejor escritos A ver Espérate Ya no puedo hablar más con esta Espérate Dice Cada vez que me doy la vuelta Me avisa Para que no tenga que salir Y ir a la oficina Me dice que Ahí Si yo me voy de aquí O sea Por ejemplo Voy para acá Me doy la vuelta Y ahora Cojo Me voy para acá Y voy para acá Me dice esta Que me hace falta algo ¿No? Vale Pues yo me voy Yo me O sea Quédate aquí Vigilando el barco ¿Vale? Ahora vengo yo Que Usted Esta zona No la hemos O sí Hemos subido por aquí ¿No? Hemos subido por aquí Me parece El nóminas El nóminas Hostia Otra perspectiva Sobre ella No podemos hablar con ella Solo podemos observarla Desde al ajo Vale Pues vámonos Voy a llevar las pruebas Yo creo que nos faltan cosas Pero bueno Que el barco este Más grande Que es Pero si aquí Te desorientas Más rápido Y ese puente Por ahí no podemos ir Por aquí A ver si podemos ir Por aquí Vale Por aquí Al nóminas Vale Por aquí A la derecha Abajo No puedo bajar Por aquí Pero si hay una escalera Ahí Que estoy viendo Una escalera Ahí Me lo he inventado Me he inventado La escalera ¿Y qué? Vale Voy a intentar A ver si esta me dice Otra vez que falta algo No me lo dice Vaya pues vámonos Vámonos ¿Dónde estoy? Estoy en el barco ¿No? Vé, estoy A qué altura estoy ¿Y cómo me bajo? ¿Vá? ¿Y cómo me bajo de aquí? Willmore Tírate Yo veo Hay una especie De escalera Arriba Hostia Aquí arriba Hemos estado En el mismo sitio ¿No? De donde venimos nosotros Ah mira por aquí Parece que hay un camino Ah esto No lo hemos investigado La parte quema Hay algo por aquí Guay No No hay nada Fíjate Que esto hay que investigarlo Parece a mí No Llévate los globos Llévate los globos Para tu piscina Willmore No se las lleva Ya lleva las bollas A alguien Toma el regalo Unos globos Que me he encontrado En el mar En alta mar Tiene que ir a entrar A trabajar El barco Es una forma De bajar La escalera Que no Por aquí No se puede bajar Hay que bajar Por dentro Por aquí no hay Desde luego Por ahí tampoco Por donde Le eche Por aquí Ah por aquí Por aquí Estamos en el mismo sitio La vida es muy complicada La vida es muy complicada La vida es muy complicada Por aquí Por aquí hemos entrado No Esta habitación No tiene salida Pues sí Es la misma salida ¿No? No Ahí hay un corte ¿No? Ah abajo Vale Esta escalera va para abajo Vale Hay algo que se nos está escapando Que no Que se nos escapa ¿Y esto qué es? ¿Dónde estamos? Ah pues la otra puerta Vale Antes de Por aquí Esta salida Vamos a ver Que hay aquí Nada Vamos si hemos salido Aquí Entonces ya está Todo averiguado Todo averiguado Vámonos Todo averiguador Ya ¿Y esto? ¿Y esto dónde estaba? ¿Esta escalera? Bueno No parece que aquí Haya muchas cosas En Talla Santa Vámonos para abajo No jodas No puedo bajar Por la escalera Que he subido Pero y eso No sé por qué A ver Un momento Antes de irnos A ver si hay algo Por aquí En la parte que más Pero que hay una escalera Ahí como un camión De grande grande Ahora que me obligan A dar la vuelta Toca una mano Pero Se ha quemado Alguien Aquí se ha quemado Alguien Yo no No sé Si Si Se la puedo Bander Año Cero O más allá Vale Vale Pero bueno Y la escalera Por la que yo he subido No puedo bajar No entiendo Lo de las escaleras Es muy misterioso Haz contra Estaba ya a punto De irme Y he caído En la trampa De la escalera Oye Pues están quemados No estaba esto Yo no sé El rollo Venga Me quiero ir ya A mi casa Vámonos Petardos Que soy unos petardos A ver Esto baja Y pues eso No puede bajar No Pues nada Tengo que bajar Por dentro Del barco Otra baja Buen mierda No 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 Lo menos Más que ese Como baja Y no me importa Pero Era A la derecha O a la izquierda A la izquierda Vámonos 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 Yo estoy seguro De que Si acaba el juego Te dan la placa Detective Lo que me dan Es una diostría De premio Pero estoy consiguiendo Apunso Estoy consiguiendo ya La paga por Invidencia Totalmente Vámonos Vámonos ¿Dónde está mi coche? A ver ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? Hijo de puta ¿Qué ha pasado? Vámonos Al laboratorio del crimen Venga Entregamos Esto Grabo Y ya lo dejamos Hasta la próxima Yo creo que Vamos a avanzar Bastante El gilipollas Este se ha ido ¿Dónde se ha ido? Será desgraciado No hay nadie No hay nadie ¿No? Ya En Estados Unidos Trabajan muy poquito Luego se quejando Los atentados Terroristas Ahí Que se que no trabajan Ni día Vamos a hablar Con el laboratorio del crimen No con La sucursa Venga Preguntamos A Putin Si nos perdemos La vida Un día más Está claro Que no hemos Acabado En En el barco Ni en broma Pero bueno 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 A ver si está Putin Putin si trabaja Pero hay que tener Unas buenas botellas De whisky Necesito ayuda En este caso Está bien Déjeme que revise Sus notas Espero Más relajado No tan sabe Debió pasar algo Por alto En el taracán 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 Lo demás Está en regla Nole Nole Bueno Pues venga Lo voy a dejar Aquí Voy a grabar Voy a grabar En mi despacho Necesito ayuda Que no necesito Que le damos Y no me cuenta Está bien Déjeme que revise Sus notas Taracán Taracán Loli Loli Lo Debió pasar algo Por alto En el taracán Lo dice Con Lo demás Con voz curiosona Con voz curiosona No, no, no Vámonos Vámonos de aquí Bueno, pues se ha puesto interesante el juego Está chulo Está chulo Está bien Esto es lo que yo esperaba Yo en su época Pasa que es un juego que necesita un montón de Pero un montón de paciencia Fíjate tú Hasta los personajes del juego Se van No es aburrido No es aburrido El juego Venga Nos vamos a quedar aquí En el despachito En el despachito Venga Vamos